Erika Meneses Portales es una niña de seis años que hace dos fue diagnosticada con microcefalia severa. Los médicos del Hospital Regional Docente de Trujillo prácticamente no le dan esperanzas de vida. Su joven madre suplica por ayuda para su primera hija que requiere con urgencia una resonancia magnética. Mi hija me dijeron que tiene microcefalia severa, sobre de su cabecita que no desarrolla bien. Eso no me dijeron. Pero cuando yo salí, salí media entronzada por mi niña. Me dijeron que se iba a morir. Por eso estoy que pido apoyo. A veces la plata no me alcanza. Dejo de comer para comprarlo a mi hija. Y encima toma avena. Y ella para allá no es bueno. Ella toma fórmula. Y me da miedo que se me muera. Además del examen, la pequeña por su enfermedad usa pañales, toma fórmula y no le debe faltar el jarabe Valpromet, que le ayuda a controlar las convulsiones. Medicamento que, según Claudia, no es cubierto por el Seguro Integral de Salud. Urgenciamente eso. Me dijeron porque en octubre tengo que llevarlo ya, esa placa. Lo necesita. Algo oculta de que ella se chanca la cabeza, juega con el agua y da convulsiones y al vez estaba en el hospital cuando ella estaba allá. Lo llevaba de emergencia pero casi muerta lo llevé. No despertó. Al siguiente día lo pusieron suero, lo pusieron todo pa' que levante mi hija. Llegué con su fórmula, un vivirón, se levantó mi hija. Cuenta que el padre de sus hijas no cuenta con un trabajo estable y lo que gana no le alcanza para solventar los gastos médicos. Ella vive en un cuarto que le ha cedido su suegra, ubicado en la manzana 48, lote 14, segundo sector Huichanzao, en el distrito La Esperanza. ¿A qué número se pueden contactar aquellas personas que deseen apoyarte con medicina o con los pañales? Al número de 931933635. Y es el mismo número de YAPE. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color a esperanza, intentar al futuro con el corazón.